Muchas gracias, muchas gracias Software Guru por darnos el espacio para platicarles el día de hoy. Bueno, hoy venimos de Accenture Monterrey a platicarles acerca de lo de las tendencias, herramientas y los retos que se están presentando en la nueva área del desarrollo web. El área de desarrollo web ha estado cambiando mucho en los últimos 5 o 10 años, diferentes dispositivos han entrado, tecnologías a los cuales un desarrollador se tiene que ir adaptando. Primero nos vamos a presentar, mi nombre es Miguel Ramón Hernández, estoy ahorita trabajando en la parte de un grupo donde estamos fomentando la parte de desarrollo web con este tipo de perfil, está del igual Mario Lama. Hola, yo soy Mario Lama, estoy en el área de performance testing y también estoy apoyando en el área de desarrollo web. Bueno, yo soy Diana Arzmendi, soy UI designer y ahorita estoy en el departamento de experience design. Bueno, muchas gracias. Pasamos a la siguiente dispositiva, al cual vamos a hablarles un poquito acerca de Accenture. Accenture es una empresa global, líder en la consultoría, estrategia digital, tecnologías y operaciones. Tiene alrededor de 305 mil empleados alrededor del mundo, operan en alrededor de 120 países con un aproximado de 200 oficinas. También la gama de clientes que maneja es bastante grande y clientes muy importantes. 91 a las 100 empresas rankeadas en Fortune trabajan con nosotros, al igual 50 de los centros de desarrollo de excelencia existen actualmente, con unos ingresos globales de 30 billones de dólares. Por cierto, actualmente Accenture Monterrey está contratando gente como para Monterrey, como para Estados Unidos. Entonces, si les interesa, en el chat van a encontrar un link donde pueden subir su currículum y se pueden presentar para cualquiera de las posiciones. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar en esta agenda? Primero les voy a hablar un poco más acerca de las tendencias del mercado. ¿Cómo se está viendo el uso de los dispositivos móviles? ¿Qué nuevo tipo de tecnología está entrando al mercado? De ahí vamos a pasar a cómo el desarrollador puede entrar y puede desarrollar cada este tipo de dispositivos. Vamos a hablar de un nuevo tipo de esquema, cómo se está yendo y algunas de las herramientas que se están utilizando. Al igual, después vamos a pasar a los nuevos retos que se están encontrando en el diseño para este tipo de aplicaciones. Bueno, los dejo con Mario, el cual les va a hablar un poco acerca de estas tendencias. Hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, creo que sí hubo mucha respuesta de la gente para el tema nosotros de las tendencias web. Y bueno, como Miguel les decía, el primer tema que vamos a tratar son las tendencias que hay actualmente en la nueva era del desarrollo web y la integración con las nuevas tecnologías. Bueno, primero que nada me gustaría comenzar con una pequeña lista que generó la consultoría Gartner, donde identifica las 10 tendencias de tecnología actuales. Entre ellas tenemos lo que son las máquinas inteligentes, las cuales cambian totalmente la forma de interactuar entre humano y máquina, lo que son las nubes personales, que actualmente vemos claros ejemplos como Google Drive, iCloud, Dropbox, donde podemos sincronizar nuestras fotos, documentos e información para tenerla disponible en cualquiera de nuestros dispositivos. Igualmente tenemos un aumento en la diversidad de dispositivos móviles y esto genera una necesidad de mejorar las políticas de administración en los diferentes dispositivos. Hay una gran variedad de tamaños, de resoluciones y de fabricantes que elaboran todos estos dispositivos. Igualmente hay un gran crecimiento en las aplicaciones móviles y web, que otorgan un alto valor agregado a los clientes que están desarrollándolas y generan muchas más ganancias para las empresas. También una de las tendencias es un internet de todo y para todo, que podamos estar conectados en cualquier lugar y tenerlo todo conectado. Podemos ver que actualmente vivimos en un ecosistema digital con un alto grado de interacción entre varios dispositivos. Entre ellos están los wearable devices y los smartphones que interactúan con otros dispositivos que llamamos pasivos, que son como los smartbands o los lectores de códigos de barra. Por ejemplo, no sé si algunos han utilizado el pago con su celular en Starbucks. Es una interacción de las que vivimos actualmente. Esto nos está generando lo que llamamos social smart. Es algo que está basado en cuanto a nuestra ubicación, la gente que tenemos cerca. Por ejemplo, recibir notificaciones de Facebook o de Foursquare en base a donde estamos, donde nos ubicamos, amigos cercanos que están. Pero esto toca un tema un poco importante, bueno, bastante importante, que es la privacidad, ya que tenemos que tener políticas de manejar qué es lo que se va a ver en estos dispositivos. No queremos que al llegar algo a nuestro celular o a nuestro dispositivo se esté viendo información privada o confidencial. Este social smart trae consigo nuevos modelos de negocio. Antes los modelos de negocio eran business to business, business to client. Ahora ha cambiado esta tendencia a ser human to human. Esto se ha dado en base a la personalización de estas ofertas gracias a los diferentes dispositivos móviles que tenemos. Vamos a recibir, o estamos recibiendo ofertas, sugerencias, lugares, eventos, en base a donde estemos, en base a las preferencias que hayamos marcado. Y esto de tener experiencias más personalizadas, nos va a, a alguien como empresa le va a atar a muchos más clientes. Y bueno, siguiendo sobre la línea de personalización, otra de las grandes tendencias actuales son la recolección de datos biométricos que se da a través de los Wear Voices, como las Smart Bands, los Smart Watch, los lectores de huellas digitales, entre otros que nos ayudan a monitorear los diferentes estados de nuestro cuerpo, ya sea el ritmo cardíaco, como el Nike Smart Run para trackear nuestro, cuando estamos haciendo alguna rutina de ejercicio. Y bueno, esto es algo totalmente nuevo que ha ganado un poco de tendencia. Imagínense que no tengamos que ir ni siquiera al doctor para que nos dé alguna revisión, sino simplemente mandarle o compartirle nuestro log de actividad que hayamos tenido y que él nos responda ya con alguna, con su diagnóstico, sin tener que estar ahí. Lamentablemente la mayoría de estas innovaciones no están disponibles a todo el público aún y son un poco caras y la gente no les encuentra un punto en hacerle caso a todas estas innovaciones que se encuentran actualmente. Por esta razón se ve frenado un poco el desarrollo de este tipo de aplicaciones. Como hemos visto dentro de lo que llamamos el ecosistema digital, tenemos una gran variedad de productos que de alguna manera tienen una conexión, ya sea por Bluetooth, ya sea por Wi-Fi o ya sea por Internet. Y vamos viendo cómo toda la gente va conectándose a Internet a través de sus dispositivos móviles. Un claro ejemplo es cuántos de nosotros, cuántos de nosotros checamos Facebook ya en nuestra computadora. Usualmente lo hacemos a través de nuestro celular. Eso ya cuenta como checar el Internet a través de una aplicación. Entre los datos que tenemos o que hemos visto es que la navegación ha aumentado en un 52% la navegación a través de estas web apps de junio del 2013 a junio del 2014, mientras que la navegación a través de browsers como Chrome, Firefox, los que tienen más que nada su versión mobile, solo aumentó un 17%. Bueno, y se espera que crezcamos a ser 3.5 billones de usuarios móviles para el 2015. Y bueno, entre estas tendencias Gartner identifica que para el 2015 la mitad de las aplicaciones que hay hoy en día que están escritas en lenguajes nativos, que sea como, es decir, exclusivas para iOS, para Android, para Symbian, bueno, actualmente ya necesitamos Symbian, pero que siguen ahí. Bueno, se espera que ya todas estas aplicaciones estén escritas a modo de web apps utilizando HTML5. Y con este crecimiento, claramente vemos un crecimiento, bueno, en todos los dispositivos. Ya sabemos que tenemos iPhone con una muy buena resolución de pantalla, tenemos diferentes tamaños de pantallas, desde 4 pulgadas, 5 pulgadas, 6 pulgadas, 10 pulgadas en las tablets, hasta los desktops. Y esto nos causa ciertos problemas. ¿Cuántas veces no hemos abierto una página de internet en nuestro celular y se ve la letra muy pequeña o se ve muy raro o se mueve todo el diseño? Esto es porque estaba diseñado para una computadora y no para un celular. Y quizás esta es una de las tendencias más importantes que identificamos actualmente, ya que tenemos que lograr o llegar a una estandarización para visualizar estos sitios web, o contenido digital, videos y demás, en todos los diferentes dispositivos que tengamos. Esta unificación se está logrando actualmente a través de HTML5 y otras herramientas como JavaScript y demás, que nos permite crear aplicaciones multiplataforma y que sean responsivas. Esto nos deja adecuar los sitios al tamaño del dispositivo que estemos usando. Y bueno, obviamente esto trae consigo grandes cambios, no solo en la forma de presentar la información, sino cambios en las arquitecturas y crear una necesidad nueva de skills para los desarrolladores modernos, como a continuación Miguel les va a explicar, las bases de desarrollo. Muchas gracias Mario por la información. Gracias por recordarles a los que nos acaban de sintonizar ahí. Primero, Accenture está contratando ya sea para posiciones aquí en Monterrey o en Estados Unidos. Si están interesados en unirse al equipo, ahorita en el chat van a encontrar un link donde pueden subir su currículum y en las posiciones que están abiertas pueden aplicar para ello. Ahora, retomando aquí lo de la plática que estaba mencionando Mario, es muy importante darle énfasis a la parte que el crecimiento en mobile está creciendo. O sea, no solo actualmente estamos utilizando estos dispositivos en celular, sino también implementando nuevos dispositivos, ya es como Bravo Technologies, entre otras tecnologías. Retomando también lo que mencionaba acerca de lo de Garner, Garner menciona para que el siguiente año una de las estrategias es que cada vez va a haber dispositivos más inteligentes. Al igual, cada vez va a haber dispositivos con mayor acceso a internet y mayor rapidez en ello. Hace unos pocos días estaba mencionando, por ejemplo, Tim Berners-Lin, que él ve en el futuro en internet cada vez más dispositivos conectados e interactuando por medio del internet. Entonces, el desarrollador en realidad ya tiene que empezar a trabajar viendo toda esta gama de dispositivos y toda esta conectividad que se está dando en internet. Y para ello, hay tres dos muy importantes que tiene que considerar un desarrollador. Primero, si esto que mencionaba, por ejemplo, Mario de cross-platform es adecuado o no pasar en el esquema. Muchos a lo mejor se van por la tendencia de sí, vamos a hacer una aplicación directamente de cross-platform. No necesariamente. Esto depende mucho, por ejemplo, de qué dispositivos se está utilizando en tu mercado net. Tiene que analizar muy a fondo el mercado net y ver de verdad si necesita ese tipo de conexión para desarrollar una plataforma de cross-platform. Al igual, se tiene que analizar la forma en cómo están interactuando los usuarios. La segunda parte es el esquema de desarrollo. La arquitectura que se tenía en el desarrollo se tiene que actualizar para facilitar esta interacción y mejorar la forma en la cual está interactuando el usuario con el dispositivo. El tercer punto, pero sin duda no el menos importante, es la experiencia del usuario. No se hace aplicaciones en base a un ego de un desarrollador. Se hace aplicaciones centradas en un usuario, viendo cómo se analiza el usuario, cuáles son las formas en que está actuando en el dispositivo, cuáles son sus gustos. Se tiene que orientar todo el desarrollo hacia él. Y para ello hay diferentes tendencias como Mobile First o diseño responsivo, lo cual mi compañera Diana les va a hablar más adelante en la presentación. Ahorita les voy a hablar un poquito más de cross-platform. Y a lo mejor algunos se preguntarán por qué el Garner habla acerca de HTML5, CSS3, JavaScript. Bueno, con dispositivos móviles, como estos dispositivos de videojuego, televisores, etc. Una de las cosas que los une y los unifica en lenguaje es exactamente las herramientas web. Por ello, han visto varios desarrolladores en poder lograr esta parte de cross-platform con este tipo de herramientas. Ya que tú puedes crear una aplicación, la cual se pueda leer directamente desde un actuador, o se puede pasar, por ejemplo, actuando como si fuera una aplicación nativa, la cual un usuario no podría distinguir de tal manera si está actuando en una aplicación web o en una aplicación nativa. Esto conlleva algunos beneficios y desventajas. Uno de los beneficios, bueno, que al fin y al cabo puedes hacer una sola aplicación, la cual se pueda leer en diferentes dispositivos. Y una desventaja aquí es al fin y al cabo el performance. El performance de una aplicación nativa sigue siendo mejor. Pero luego, más adelante, vamos a hablar acerca de las aplicaciones híbridas, las cuales pueden aprovechar a lo mejor los dos lados de la moneda. Ahora, el esquema de desarrollo, como estaba comentando anteriormente, no puede continuar. Porque recuerden, aún un desarrollador web ya no está orientado a nada a ser en páginas web, o en una aplicación para esto. Esto es siendo aplicaciones celulares que literalmente están emulando como si fuera una aplicación nativa. Por lo tanto, la interacción tiene que ser muy rápida y muy eficiente, y tiene que actuar como si fuera una aplicación en tiempo real. Por eso el esquema tradicional no puede continuar en ese tipo de esquemas. Tenemos el esquema tradicional donde tenemos la parte cliente, el cual manejaba antes las páginas y se comunicaba por medio del app server, por medio de handlers, eventos, los cuales llegaban controles, luego ya lo ajustaban un model, lo explicaban en el viewer y todo ello. Ya esto se tenía una base de datos donde se iba a almacenar en toda la parte de información. Al fin y al cabo, el problema aquí en este tipo de esquemas, es esta parte que por cada página tienes que llamar a un servidor, y ese servidor te contesta, y esto al fin y al cabo interrumpe la interacción y la experiencia del usuario con la aplicación. Entonces, a esto ha habido nuevas herramientas las cuales han mejorado esta parte de interacción. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, la parte del control, la parte del model, que antes se manejaba principalmente en el servidor, ahora ya se maneja desde el app del cliente. Y a lo mejor aquí algunos se pueden alarmar un poco, ¿no? ¿Qué tan seguro es esto? ¿Qué tan bueno es este tipo de esquemas? Bueno, al fin y al cabo tienes un top de continuas con un servidor, el cual ya se maneja por medio de app, servicios, web, los cuales la información o la lógica que no quieras compartir, al fin y al cabo, y la información más importante para tu aplicación, lo puedes poner ahí. Esto también se está manejando de manera modular. Lo puedes manejar un solo app y el cual está controlando todas las llamadas, o simplemente ir manejando un grupo de app que estén manejando con un patrón de paquete, los cuales estén comunicando y estén distribuyendo toda esta carta, ¿no? Al igual, la base de datos se cuenta. En el lado del cliente también ya se cuenta lo que es el local storage, que esto también es para facilitar toda la comunicación y necesitar toda la información. Y dependiendo de qué tipo de información se puede tener una conexión directa del cliente a la base de datos. Ahora, ¿con qué tipo de tecnologías y todo esto pueden lograr? Lo vamos a hablar un poquito más adelante. Ahorita vamos a llegar un poquito más a fondo a cómo está esta parte del cliente. Aquí manejamos dos tipos de arquitecturas, un poco más de web app sin tratar como la manera nativa de la aplicación. Y también estamos, por ejemplo, la parte de la aplicación híbrida. En la aplicación híbrida tenemos una combinación entre web y nativo. Tiene, por ejemplo, una capa donde manejas lo de UI. Aquí puedes utilizar desde HTML5 o CC3 directamente, o puedes utilizar desarrollador un framework, ya sea Bootstrap o Foundation, entre otros, que les puede facilitar el desarrollar la aplicación de manera un poco más rápida. Tiene un manejador de Doom que se puede utilizar, por ejemplo, GQui, o se puede tener estas tecnologías de MVC, que se pueden utilizar Angular o Backbone, entre otros. Para hacer el enlace entre nativo y no nativo, se puede utilizar a lo mejor PhoneGap, que se comunique de manera con unas APIs del celular para poder jalar todas estas herramientas sensores que tienen. En la otra parte, bueno, se puede comunicar a lo mejor por media red, a la parte de Logger del app. Aquí, bueno, les vamos a hablar un poco más de los componentes. Tenemos lo del desarrollo UI, que tenemos HTML5, CC3, Foundation, Bootstrap, que ya habíamos comentado. La parte de MVC del lado del cliente, tenemos Myronet, Backbone y Angular. Estos son basados en JavaScript, son frameworks de JavaScript. Y después tenemos la parte de productividad, donde tenemos herramientas como Geoman, Grunt, Bower, que nos van a ayudar mucho en el desarrollo de la aplicación. En la parte de Geoman nos puede ayudar para la estructura de las carpetas. La parte de Grunt es como una navaja suiza para el desarrollador web. Es un JavaScript Task Manager. Puedes hacer unit testing, es un chorro de cosas ahí, por ejemplo, con Grunt. Te puede ayudar para deteriorar la página con Node. Y tenemos Bower, que es un manejador de paquetes, el cual le va a ahorrar tiempo de desarrollo al desarrollador, en el cual puedes ir bajando los paquetes. Y Node.js se puede utilizar en la parte de productividad, en realidad se utiliza más en el server-side. Está en JavaScript. Está basado en JavaScript, y es una de las grandes desventajas. Es un módulo de ellos. Y después está Testing, donde tenemos Jasmine y Mocha. También, no nada más Testing es Unit Testing como Jasmine y Mocha. También existe el Testing de Performance, lo cual es muy importante en la parte mobile, ya que esto puede afectar la funcionalidad. Y también el rendimiento de tu aplicación. Puedes tirar tu aplicación, el servicio, y dañar la continuidad de ello. Al igual, la experiencia del usuario puede verse dañada, y este puede comentar en tu aplicación, y dañar hasta la parte de descarga de tu aplicación. Ahí les dejo una pregunta un poco de análisis. ¿Cuántos de ustedes han bajado una aplicación que tenga dos o una Straight? Y si hacemos una encuesta general, veremos que no muchas aplicaciones que han bajado tienen este rey. Vamos a volver ahora en la siguiente parte, que es la parte de los retos en el diseño, la cual Diana Arismendi les va a platicar un poco más de la experiencia del usuario, y cómo puede ayudar y afectar igual. Hola, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan bien? Porque por ahí veo que el volumen igual no se escucha tanto. Bueno, ya nos estuvieron hablando un poquito del desarrollo. Yo les voy a platicar de la cuestión de diseño. Más importante, lo que se llama user experience. Para empezar, quisiera retomar uno de los puntos más importantes, o las tendencias de IT. Una de ellas es computing everywhere, que en lugar de centrarse en lo que el dispositivo necesita, se centra más en las necesidades del usuario dependiendo del contexto. Otra de las cosas muy importantes a considerar en el diseño es el diseño de todas las cosas, o de Internet of Things, porque nos hace recapitular o nos hace reconsiderar modelos de negocios, y por ende, los productos toman un protagonismo súper importante dentro de la industria digital. Y el tercer punto son los sistemas que están basados en el contexto específicamente. Uno de ellos puede ser los beacons, que son básicamente sistemas que están en alerta y que responden al ambiente de cada usuario. Para empezar, les voy a decir qué es UX. Yo creo que es un término que se está escuchando mucho, pero igual y muy pocas personas, por lo menos en México, saben de qué se trata. UX significa User Experience, o experiencia del usuario, y se trata básicamente de cumplir las necesidades de un negocio con las necesidades de un cliente, por medio de research, por medio de wireframes y prototipos, y siempre validando todo lo que se está proponiendo. Ahora, el diseño centrado en el usuario, se trata de tomar en cuenta consideraciones, creencias, comportamientos naturales que normalmente una persona realiza para cualquier tarea y basarse en eso para diseñar una experiencia y ya al último la interfaz. Otro de los temas que ya platicamos ahorita es el diseño responsivo. Esto no es nuevo, y más allá de verlo como una tendencia, deberíamos verlo como algo que ya debería estar por default, porque todos los sitios necesitan ser accesibles desde diferentes plataformas, porque no tenemos nada más un celular, no tenemos nada más una computadora, sino que estamos moviéndonos de uno a otro, y es importante que haya, por ejemplo, aquí menciono varios puntos, que haya una coherencia dentro del contenido del sitio, que tenemos que considerar que la pantalla se puede compartir, por ejemplo, la Apple TV, que haya una sincronización del contenido, tomar en cuenta, como mencionaba, el cambio de dispositivos, de un móvil a una tablet a un desktop, el uso simultáneo de estos, y lo más importante es que debe ser complementario, o sea, no se trata de nada más voy a diseñar algo para el móvil y algo para el desktop, sino que tienen que ser contenidos muy unificados, y para esto se toma muy en cuenta diseñar sobre el contenido y el contexto, más allá de diseñar sobre pantallas, porque además hay un sinfín de medidas, entonces de aquí a aquí nos ponemos de acuerdo para qué tantas medidas, pues es más complicado. Para ello, tenemos una estrategia de diseño que se llama Mobile First, esta es básicamente diseñar primero una aplicación móvil, o bueno, diseñar para el dispositivo móvil. Como dice Bill de Rouge de la aplicación Bank Simple, diseñar primero para móvil nos obliga a quitar todo lo que no es necesario y reducirlo a lo esencial, que es también algo muy complicado porque hay muchas limitantes. Por ejemplo, comparando todo lo que conlleva el UX en un desktop y lo que conlleva el UX en móvil, la diferencia es que en el UX del desktop tienes una pantalla muy grande, a lo mejor tienes que estar conectado todo el tiempo a la corriente, necesitas un escritorio, una silla, igual necesitas más potencia, hay un teclado y hay un mouse. En cambio, con el móvil, es una experiencia mucho más personal porque es una pantalla más pequeña, dependes enteramente de la batería. Utilizamos el pulgar en lugar de un mouse que no es tan... ¿Cómo se dice? Tan... ¡Oh! Precisa. Y por último, tenemos algo muy interesante que son los sensores, por ejemplo, de la localización, cosa que en desktop no tenemos y que nos permite innovar en muchas ramas dentro de las aplicaciones. Ahora, como les mencionaba, es importante tomar en cuenta el contexto porque no estamos únicamente en el celular. A lo largo del día, tenemos que tomar en cuenta qué tiempo tiene el usuario para usar nuestra aplicación o navegar un sitio, qué objetivo quiere cumplir, en dónde está realizando esto, a lo mejor está en su casa, a lo mejor está en el trabajo, a lo mejor está en el carro, y también muy importante, qué actitud tiene al momento de navegar nuestro sitio. Por último, les voy a hablar de las tendencias más o menos de UX y de UI. Como ya les platicamos, digo, ya les platicamos ahorita de frameworks, existen Bootstrap y Foundation, que básicamente es una librería de listas, de drop-downs, de elementos y componentes que se rigen dentro de un grid y media queries que te permiten ser flexible, ¿no? Y esto de flexible es teóricamente y técnicamente uno de los principales factores que impulsan lo responsivo sobre lo nativo, porque para empezar, además de ser flexible, es de menor costo y te permite tener una actualización constante e inmediata en lugar de tener que descargar la última versión de Instagram o de cualquier aplicación, ¿no? Otra tendencia muy importante es el ver a los sitios de manera de módulos. ¿Qué significa esto? Que hay bloques de contenido o de información que tenemos que considerar. Por ejemplo, en esta pantalla vemos la página de Microsoft. Hay un bloque de búsqueda, hay un bloque de navegación, uno del contenido destacado o principal y listas de links. Este tipo de estructura nos permite darnos cuenta que se trata de un e-commerce, que se trata de un blog y ya la experiencia del usuario está disponible. instintivamente diciendo que se trata de tal contenido y nos ayuda más a la usabilidad de un sitio. Y también otro punto importante de esto es que se estandariza la web. ¿Por qué? Porque el internet es algo global, es algo abierto y tenemos que seguir ciertos patrones, así como de UX, también hay de interfaces. Este es el caso de patterns.com. A nosotros nos ayuda muchísimo porque ya no tenemos que reinventar soluciones. Si ya existe un método de búsqueda que funciona en Instagram o en Facebook o en cualquier aplicación, nosotros podemos no copiar el diseño, sino la experiencia del usuario. Y por último, como nuevos retos del diseño, se llama Invisible UI. ¿Qué quiere decir esto? Que en un principio las interfaces se manejaban por comandos, luego eran por gráficos, después eran por touchscreen, y ahora es cuando ni siquiera necesitamos poner ninguna información para que el aparato responda. Tal es el caso de los bitcoins. Estos se utilizan más que nada en retails como para proximidad, dependiendo de qué tan cerca estés del aparatito este. Te manda promociones y cosas así, ¿no? Pero también es importante que este tipo de... Perdón. Que este tipo de UI pueda afectar a cosas más importantes o más relevantes. Por ejemplo, no sé si ustedes ya han escuchado de Nest, que es un termostato automático que aprende de tus hábitos de la casa y controla la temperatura del hogar. Esto te ayuda a reducir costos y además a reducir energía, ¿no? Que es algo que técnicamente tenemos que impulsar de que todas estas herramientas no nada más nos ayuden a ahorrarnos tiempo, ¿no? Sino que puedan afectar realmente de manera positiva a problemas reales que estamos teniendo en el mundo. Y, pues, en resumen, el reto es darnos cuenta que diseñar para interfaces o para UX no se trata de hacer un botón, no se trata de hacer colores bonitos, sino que es una interacción para lograr que la tecnología sea más accesible y más humana y nos permita comunicarnos de manera mejor por medio de todas estas plataformas y herramientas, ¿no? No sé si aquí mis compañeros quieren dar una conclusión. Bueno, nada más para resumir todo lo que estábamos presentando, recuerden como lo estábamos mencionando, cada vez los dispositivos se están aumentando y esto genera un aumento como decía Diana en el tamaño de la pantalla, también hay una mayor gama de sistemas operativos, mayor gama de lenguajes, por lo tanto, dependiendo a lo mejor de las demandas del cliente se puede optar por este tipo de esquemas a lo mejor de cross-platform y esto de diseño responsivo y identificar a lo mejor la parte visual en una sola, ¿no? Simplemente que se vaya adaptando a toda la experiencia de los dispositivos. Al igual, recuerden que hay un esquema un poco diferente para manejar esta parte como de aplicación que se pueda aplicar dependiendo de cómo quieren manejar la parte de la interacción. Entonces, si Mario quieras a lo mejor agregar algo al Puma. Pues bueno, como ya lo mencionamos varias veces, sí hay ya una gran variedad de dispositivos móviles, esto no solo afecta en la forma en la que interactuamos con estos, sino en la forma de hacer negocios. Una empresa que está involucrada con cualquier forma de tecnología va a tener que ajustar sus negocios de marketing, de promociones, para todos estos nuevos modelos, para mandar propuestas, para mandar... Antes, bueno, antes nos llegaban, por ejemplo, los emails cuando uno se suscribe a una lista de distribución, no sé, de alguna tienda de ropa. Ahora estas nos van a estar llegando a través ya de nuestras preferencias que tenemos predefinidas no sé cuántos de ustedes hayan utilizado la nueva interfaz de Foursquare, te permite elegir algunas personalizaciones sobre qué tipo de lugares te gustan, entonces cuando tú te metes a buscar un lugar ya te está indicando qué tiene cerca, qué es lo que hace tendencia entre tus amigos y qué se acerca a tus gustos, eso en primera instancia. Es toda una revolución y bueno, nos gusta, algo que nos gusta decir aquí entre nosotros es que esto no es el futuro, el futuro ya está aquí, o sea, ya lo tenemos presente y es algo que tenemos que ir abordando. Por más que sean tendencias ya tenemos que estar adaptándonos a este nuevo tipo de tecnologías y de interacciones. ¿Alguna, qué quieran decir? Bueno, hablando del diseño yo creo que es importante decir que no hay muchas diseñadoras de interfaces y de UX aquí en México, Accenture es una gran oportunidad para movernos dentro de este campo, ¿no? Porque tenemos muchos retos que cumplir, entonces yo personalmente les recomiendo que los apoyen porque hay muchos devs, pero no hay tan diseñadores, entonces apúntense por ahí en el link que está abajo. Y agregando también no solo ello y no solo desarrolladores, también la parte de testing, como les habíamos mencionado, la parte de performance es muy importante, entonces está también desarrollando y hay equipos aquí, por ejemplo, Accenture, la cual está enfocada en esa parte, la parte de performance testing que es donde ahorita actualmente nos encontramos Mario y yo. Ahora, bueno, pasamos yo creo que al... Ah, antes que nada, recuerden muy bien, Accenture está contratando, entonces está contratando posiciones como para Monterrey, como para Estados Unidos, si están interesados van a ver un link ahorita en el chat, ahí pueden mandar su currículum y aplicar para una de las posiciones. Pasamos ahora sí a la parte de preguntas y respuestas. Ahí está. Ah, mira, hay alguien del estado de Hidalgo, bueno, yo vengo de Pachuca, me da mucho gusto ver a alguien más de Hidalgo aquí en el chat. A ver. ¿Qué framework se adapta a las nuevas tendencias en desarrollo o cuál es el más? Por ejemplo, hay un framework de Pulse o Pulse o Foundation que les va a ayudar un poco para los partidos. ¿Qué? A ver. ¿Ustedes recomiendan alguna herramienta de wireframe y storyboarding? Sí. Bueno, para wireframe depende. Si necesitan algo muy rápido, yo les recomiendo lápiz y papel, es lo más fácil. Si no, pueden llegar a hacer prototipos testeables en AXUR, AXUR, no sé cómo le quieran llamar. Esos son los que, ah, no lo van a escribir, pero en AXUR. Tengo que utilizar los aquí en AXUR. ¿Dónde comenzar? ¿Me refiero software o lectura que nos puedan ayudar? Lecturas. ¿Dónde comenzar un software? Me refiero software o lectura que nos puedan ayudar. Depende qué nivel traigan, ¿no? Al fin y al cabo, la base principal de este nuevo, si se quieren ir más a la parte de desarrollo, ya tienen que tener muy buena base, ya. más que nada. Porque, por ejemplo, como es Angular, como es Backbone, con todo ello, es muy importante esa parte. A ver, ahí hay una pregunta interesante. ¿Qué tan importante es la usabilidad contra el diseño? Bueno, la usabilidad es una medida. El diseño tiene que abarcar, o sea, tiene que diseñarse tanto el UX como la interfase, pero se va a medir, o sea, no es una cuestión independiente, sino que es inherente. Entonces, el diseño se tiene que considerar desde mucho antes, desde que estamos haciendo investigación de mercado de usuarios, hasta el último punto en que estamos probando. Todo esto es usabilidad. La usabilidad es si tu producto funciona o no funciona. Y eso no depende del diseño, depende de todo, ¿no? De la experiencia, del diseño, del código, etc. Ambos son muy importantes. Ahora, ¿qué ventajas y desventajas tiene tener una página más exclusiva versus tener dos páginas? Una para mobile y una para desktop. ¿De qué destaca? Tiene que ser razón. Hay que tener la estrategia, aunque ya no se está utilizando mucho esa parte de dejar a lo mejor la página para mobile y para desktop. La desventaja principal de dejar la mobile y para desktop es que tienes que ser dos aplicaciones distintas. El servidor, pues al fin y al cabo va a estar consumiendo también dos páginas. Entonces, al fin y al cabo es recomendable tenerla en un solo código. Yo creo que la ventaja a lo mejor es que ya no hay ventaja en la parte de utilizarlo como separado. También diseño es mucha letra tener que diseñar para un móvil porque tenemos en cuenta que hay muchos móviles. No hay nada más una medida estándar. Entonces, tendría que ser un esfuerzo multiplicado ¿qué ventajas ofrece? Bueno, ahorra el tiempo de desarrollo. Ya tiene ciertas librerías, cierto código encargado, lo cual lo puedes utilizar y hacer ahora sí las páginas de manera más rápida y eficaz. Sí. Este antes de primer semestre de trabajo tenemos lo que son como internship o academia, pero no sé si puedan entrar como tal desde primer semestre si tenemos gente que todavía está terminando de estudiar y está trabajando con nosotros. Ahí lo podemos checar ya con el área de recursos humanos. ¿Qué metodologías y desarrollo usan en Accenture? Allá de lo tradicional depende que el cliente depende de la necesidad del mercado. Se sabe, por ejemplo, hay ciertos proyectos que utilizan en Agile, a lo mejor algunos pueden utilizar Cascada, alguna metodología de Accenture. Todo el cliente y la demás. A ver, por ahí hay una pregunta para mí. Acerca de los patrones de la web que se tiene que ver con modelos mentales con psicología cognitiva. Bueno, los patrones de la web ya son como los resultados de muchos estudios tanto de arquitectura, de información como de experiencia de usuario. Entonces, digamos que la cuestión cognitiva ya está detrás de esos patrones, son el respaldo de esos patrones web. pero lo que yo me refería con librerías de patrones es nada más, digo, para simplificarlo mucho es qué están usando todos y qué de eso me puede servir a mí para solucionar lo que yo quiero funcionar en este momento. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Pues todo lo de usuario lo involucra el área de UX. Hay muchas certificaciones de UX como tal y hay muchos libros que tratan esto desde precisamente comerciales de los patrones de uso a la psicografía y modelos mentales sería como un buen área para empezar. fragmentación en el desarrollo móvil ¿cómo lo enfrentan? Pues más que nada esta es una de las tendencias que les comentábamos por lo mismo de que hay que bueno, muchas empresas tienen que estar desarrollando para diferentes dispositivos lo que se ha intentado hacer es una estandarización a través de web apps o de aplicaciones híbridas. Esto quiere decir que ya a lo mejor la base de tu aplicación va a estar hecha de una forma nativa y tu interfaz puede estar hecha en HTML5 o en tecnologías web de esta manera ya no tienes que estar haciendo tantas actualizaciones y abarcas una alta gama de dispositivos precisamente involucrando temas como responsivos para poder atacar a todos. Ya en el caso a lo mejor de un smartwatch sí hay que hacer ahí un ajuste ya mayor pero ya es una aplicación diferente. Mencionaban referencia a un sitio de patrones ¿van pattern? Sí, sí, ya se los puse por ahí es pttn no, rns.com como patterns pero sin la app. Ok. En el lado de la arquitectura de aplicaciones que me dice que me manda a ver cuál app proponen para encriptar base de aplicaciones en una aplicación a ver y también las aplicaciones a iOS. En el caso yo les recomendaría más bien que les tratan de hacer un app interno yo no recomendaría utilizar un app externo simplemente una app desarrollada por el mismo equipo no sé si quiero cómo es el tema de seguridad ya implica un poco más de desarrollo desde el servidor no tanto desde el cliente ya dependiendo de las políticas de uso y de nuevas empresas yo creo que es mejor mantenerlo atrás y tú ya simplemente mandar una aplicación para el público no me gusta no, pero no hay algún método para ajustar la resolución de la pantalla en un automático de una página web pues los tengo los tengo los me acuerden los me acuerden pero al fin y al cabo todo viene con lo del diseño responsivo porque no se tiene que entender más bien el concepto y ahí van a aprender diferentes metodologías o diferentes tecnologías las cuales van a utilizar para ir ajustando esta tecnología porque tiene que ver hasta la forma y cómo coloca que ahí por ejemplo les voy a decir un poco más de información en este plan sí, por ejemplo les podría recomendar que a la hora de que estén diseñando procuren que sean formas o cosas que se puedan generar con código digo, ahorita ya hay muchos avances en, bueno es bastante sencillo generar formas con CSS o HTML entonces procurar que haya menos gráficos para que también sean menos pasados el sitio y que no tengan que estar haciendo diferentes medidas de gráficos en los que todos seamos flexibles por ejemplo aquí tenemos una pregunta bastante interesante que viene de Toloncin Hidalgo ¿qué herramientas se utilizan para realizar las pruebas de desempeño y cómo le ha servido y cómo hacen las pruebas en móvil Perfecto Mobile tenemos una herramienta o hemos estado trabajando con una herramienta que se llama Perfecto Mobile actualmente también me parece el OutRunner o Vision y va a hacer una integración con Perfecto Mobile para hacer este tipo de pruebas y no, no, no Chai, no que son mis habilidades ¿verdad? Sí, no y se va más a la parte perfecta de mi test pero lo que menciona por ejemplo aquí Mario de Mili Perfecto Mobile les ayuda a tener por ejemplo celulares en cloud y estar probando directamente es cloud ahí ahora con Vuegen tú lo que haces por ejemplo puedes probar directamente el dispositivo ahí físicamente y realizando las métricas ¿cómo se desarrolla esto? se crean más por ejemplo usuarios virtuales los cuales están accediendo y están como simulando la carga de un usuario normal es bastante interesante podemos hacer hasta otra conferencia de puro testing A ver yo quiero tener una pregunta ahí que dice ¿puede un desarrollador incursionar en UX o es necesario ser diseñador? ¿qué opinan ustedes? para mí puede incursionar sí, sí puede totalmente yo soy más desarrollador pero sí le he metido un poco al área de UX más que nada porque aquí lo que necesitas es tener los skills de base tecnológica para decir esto sí se puede hacer esto no se puede hacer y aparte tener una parte creativa del diseño y de más que nada los modelos mentales y flujos de como tal un UX no te va a hacer un diseño de la página ni te lo bueno como yo le digo no puedo crear la página ni te va a hacer los botones él te va a definir el modelo de usabilidad a una como decía Liana que te ajuste algún patrón ya usable ¿por qué poner la barra de búsqueda arriba? ¿por qué abajo? ¿por qué el botón al izquierdo y a la derecha? todo esto se ajusta a diferentes modelos mentales nosotros sabemos de repente nos llega algún cliente y dice oye es que quiero una barrita que salga con este color o con esta forma tú le vas a poder decir ¿sabes qué? esa barra sí se puede usar o no se puede usar por esto y por aquello vas a tener que definir cuáles son las las partes del diseño que el cliente quiera que sí puedes meter y cuáles no yo es más agregaría no nada más se puede se debe de hacer un desarrollador poco a poco se tiene que meter en partes más de UX y como vean ya no nada más tiene que tener por ejemplo conocimiento de front-end tiene que permitir a conocimiento de backend ya es un perfil de desarrollador un poco más completo en mi opinión y también los de UX se tienen que meter también en la parte un poco de desarrollo tienen que saber cómo se utilizan las herramientas cómo se está programando entonces al fin y al cabo tienes que mantener ese equilibrio en cada uno de estos tres rubros ¿cuál es la otra? ¿boostrap o foundation? depende algunos te van a decir boostrap porque te van a decir foundation por ejemplo yo recomendaría boostrap pero Diana recomendaría foundation ¿cuál es la realidad? la que les usen la que les haga más fácil ¿qué herramientas se utilizan para hacer pruebas de su cuenta? viene testing viene gendo chinoca y jasmine y jasmine si queremos hacer también puedes hacer con bunt ah ok y si queremos hacer performance si quieres hacer performance pues con vugent o directamente puedes utilizar performance antes de la luna un poquito pero alguien acaba de comentar en vugent y te afecta en boob que por cierto ahí también veo una pregunta acerca de certificaciones de testing ya depende del área pero si hay varias también depende de qué área de testing que quieras meter si te quieres meter a testing funcional o testing performance ¿dónde nos quedamos? bueno hay unas que te parecen que recomiendan mejor activa o híbrida híbrida y se juntaba con otra ah ok frameworks o HTML y 5 ¿qué recomiendan aplicaciones híbridas híbridas ¿qué es lo que vas a necesitar? tus usuarios van a estar conectándose constantemente en diferentes dispositivos una opción si sería aplicar un cross platform híbrida la ventaja que tienes que híbrida es que tienes las ventajas como de los dos mundos ¿no? tienes la parte de HTML tienes la parte de nativa entonces puedes al fin y al cabo comunicarte de la parte nativa con cuestiones de APIs ahora por ejemplo en la parte de un videojuego si necesitas mejorar el performance tu aplicación es muy pesada vete a nativa porque al fin y al cabo la parte web sigue no estando al nivel de performance que se tiene en una aplicación nativa pero eso sí si tú haces esta parte de cross platform te puedes ir ahorrando costos en la parte de desarrollar ¿qué es lo que pasa? saludos desde la llamada de pública de la chat es importante tener bases de diseño ah mira es importante bases de diseño gráfico para el desarrollo de aplicaciones para los estudios gráficos sí por ejemplo si utilizan también un preprocesador de CSS ya sea un SAS o un LED eso les va a ayudar a automatizar algunos cambios y también es necesaria a lo mejor algunos conocimientos ahí por ejemplo supongamos que de pronto creas un botón tienes un fondo blanco tienes un botón negro porque así generan un poco mayor de contraste bueno podrías automatizar si de pronto llega un cambio del cliente que te cambia el color en vez de fondo blanco a fondo azul que te siga cambiando esta parte que el botón sigue generando contraste entonces así acabo se van a tener que meter un poquito de cómo se están manejando los colores cómo generar mayor contraste todo eso ¿qué recomendamos clic en mobile? sí yo también acepto mecares para prácticas en AXISU en donde podemos ponernos en contacto es muy interesante hablen con ellos en la parte de marketing si ellos les van a dar mayor información sí, se ve caro ¿qué recomendamos para App, Web, Space de AXISU? ¡Ruby en Rail! ¿cuál es el nombre o la... ah, perdón herramientas para test tengan un tipo de formación ¿no? sí ah ¿sí el nombre? se llama perfecto 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 muy bueno saludos a los de Pazuki de algo web socket para aplicaciones del tipo de Firebase muy buena pregunta ¿alguna recomendación para web socket para aplicaciones de Firebase? yo la verdad nunca me quedo muy en fondo en toda la parte de WordPress sé que por ejemplo lo puedes manejar desde la parte de no IIS si quieres hacer la parte del servidor con ella o directamente desde HTML5 nada en lo personal no tengo mucha experiencia en su pasión framework de la librería para cuadras sanitarias TDD bueno es TRIMOCA ¿no? ya se puede hacer y sí sí se puede hacer TDD para front de hecho es una práctica que se busca o que se está tratando de impulsar ¿qué piensan acerca de Google de Google de Google de Google ¿eh no? pues para mí es una maravilla no porque por ejemplo yo no soy desarrolladora pero es demasiado fácil de usar ¿no? es como lo más moderno en Google según yo pero bueno Google es mucho mejor para ustedes no sé para mí no es padre ¿no? es moderno ¿alguna otra pregunta que ahí peguen? ¿alguna que hayan contestado que se nos haya ido que la puedan repetir si se les fue perfecta no se pone un chorro de preguntas aquí creo que no bueno esperemos que les haga la plática cualquier cosa también si están interesados en aplicar para Accenture ya saben está pasando ahí el link donde pueden subir su currículum muchas gracias por todo igual estoy muy orgulloso por darnos todo el espacio y poderles platicar este día igual ahí les dejamos nuestros correos en caso de que tengan comentarios o dudas de UX o UI o de DET o de TEST o de TEST o no sé muchas gracias por su tiempo muchas gracias por acompañarnos como les decía a todos esta sesión se grabó y la presentación también se compartirá en el sitio web de SG Virtual pueden checarla adicionalmente además de lo que han comentado aquí de que Accenture está reclutando les recuerdo que tenemos actualmente una feria de reclutamiento activa en la que de hecho participa Accenture además de otras empresas los invito a que chequen las vacantes y suban su currículum el sitio web es sgtalento.com diagonal eventos y ahí pueden checar las vacantes que hay y aplicar para una de ellas los invito a que sigan en el resto de las sesiones en este virtual gracias a todos